No, 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 he reiterado mucho, 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 no, 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 y te invito a que lo pruebes, o sea, nunca he dicho eso. Que regresen los soldados a los cuarteles, este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Tenemos que ir sacando al ejército de las calles, el ejército no está preparado para esta función. Nunca he dicho eso, me lo vas a encontrar a lo mejor en un, no, no lo vas a encontrar. Nunca lo ha dicho. No, bueno, no, 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 por eso, me lo puedes probar. Creo que nos va a llevar seis meses el ir regresando al ejército para que sea la policía federal, la nueva policía federal, la que sea el cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión una o dos veces, pero he sido muy cuidadoso. En los discursos públicos. No, tampoco. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. No necesitamos un ejército para la defensa. No, 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 no fue así. Sí, sí. No, literal no. Se retirará el ejército y la marina del combate al narcotráfico. A mí me gustaría que lo, este, revisaras. Creo que en todo caso. No, pero mañana en tu programa y eso que tú, este, puedes decirlo. Lo que pasa, yo he cuidado durante muchos años mis palabras porque tiene que ver con mis convicciones, conozco la historia del ejército. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo. Y otra cosa es ya el ejercicio del poder.